Si es súper loco, comer sushi en un autocine, cosas únicas que pasan solamente en Ecuador. El día de... No sé por qué siempre que pienso hablar alguien está pitando. ¿Qué les pasa? Ni siquiera hay tráfico. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, mis queridos champions, es un día muy especial para mí. Y por eso quería compartir con ustedes. Una de las industrias que afectó esta pandemia fue el cine. Ya no puedes ir al cine como antes, ya no le puedes changar a la persona, mucharle en plena película, pasarle el canguil. Ya no puedes hacer esas indecencias en el oscurito. Como a mí me encanta el cine, mientras que yo buscaba por internet, descubrí que había un autocine aquí en Ecuador. ¿Qué? Esas eran cosas del pasado, champ. Eso solamente se veía en las películas antiguas. En esas series del año de la pera, que ni siquiera te acuerdas, un man iba ahí con su descapotable, con la típica pelada de universidad o colegio. Terminabas muchando, que eso era lo más importante. Bueno, no, realmente era la película, pero... También habían esas ocasiones en que uno tenía que pegarse par mucho. Así que por esa razón el día de hoy, ustedes van a vivir conmigo. ¿Cómo se vive el primer autocine aquí en el Ecuador? Y eso mismo lo vamos a documentar. Tengo muchas preguntas. ¿Cómo funciona? ¿Necesitamos audífonos? ¿Necesitamos una aplicación? ¿Nos van a dar parlantes? ¿Se verá bien en el día? ¿Cuánto nos va a costar? No sabemos. Por eso estoy haciendo este video. Para que ustedes también tengan una experiencia conmigo. Pero como yo no tengo auto, pues... He ahí un problema. Por esa razón, mi buen amigo y socio David de Raimito.com Los va a colitar para grabar esa experiencia. Seguridad ante todo. Let's go. Lo que he estado leyendo es que ustedes tienen dos opciones de pago. Una a través de una página que les voy a dejar el link en la descripción. Y la otra va a ser por efectivo. Te recomiendo que lo hagas por la página porque... El intercambio de billetes es... Flojo le veo. Tú para entrar obviamente tienes que entrar primero al parqueadero que es una plaza de food trucks. Después tienes que entrar al segundo parqueadero que ya obviamente es el camino para el autocine. ¡Bienvenidos a Solo Autocine! ¡Bienvenidos a Solo Autocine! ¿Tienen una entrada o quieren comprar aquí la entrada? El valor es, por si acaso, para la entrada 20 dólares. Por vehículo. Por vehículo. Y pueden ser 4 acompañantes. A ver, pueden ser hasta 4 acompañantes. 5 dólares por cabeza, te metes en un auto, no sé qué puede pasar ahí. Muchas gracias. Esto es muy importante para las personas que recién entraron. Este ticket no les van a cobrar porque aquí ya les tienen que sellar. Así que no se preocupe, no son dos parquederos, es solamente uno. Y listo, puedes sintonizar la emisora 88.7, que es la que tenemos la frecuencia para que escuchen. ¡Oh, qué loco! Eso yo no sabía. Es por el auto. Aquí hay unos que te dan parlantes o tienes alguna aplicación. Es por una emisora de radio. ¡Buenas tardes! Chicos, parquense ahí al lado del guía a la izquierda o donde está el de rojo a la derecha. Listo. ¡Guau! ¡Hola! Aquí ya te haces amigo de las ladies, mijo. Muy buenas tardes. No sé que le limpien el parabrisas, es una cortesía de la casa. Listo, muchísimas gracias. Esto está súper loco, porque hay una pantallota gigante acá. Yo pensaba que no iba a ser tan grande, pero sí está tipo cine. A lo que normalmente creo que tú sí estás acostumbrado. Aquí alcanzarían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete. Entre nueve a diez vehículos solo al frente. Suponiendo que en la primera fila entran diez personas, como cincuenta autos en un cine convencional. Sentarse al frente era un martirio. Veías la pantallota así horrible. Pero aquí creo que sí es una ventaja, porque no te van a estorbar otros carros. Y tú vas a tener una muy buena distancia sin que te hagas problema. ¿Hay una distancia prudente entre el auto y la pantalla? El emisor que tú tienes que sintonizar es 88.7. Sí, se escucha acá en sintonía. Uy, espero que no me coja el copyright. Así que si en tu auto tienes unos audios medios flojos, flojos, pues ahí sí ya no es culpa del cine. Va a ser culpa de tu auto. ¿A qué no le inviertes en audio, champ? Empezó y empezó y empezó y empezó. ¡Qué loco! Mi primera película en un auto. ¡Puff! ¡Qué emoción! Escuchen, escuchen. ¿En inglés? Estoy relajado. Estoy relajado. ¡B***! ¡Uy! Perdón, pero la emoción. Es totalmente posible que estés relajado y extremadamente fácilmente en el mismo tiempo. Sí, es verdad. Lo lo haces todo el tiempo. No sé por qué, pero yo estoy súper emocionado. No, ¿estás emocionado, ñoño? ¿Qué? ¡Es una bestia! ¡Es una bestia! ¡Qué loco! ¿Qué echas que te puedes acostar? ¡Oh! ¡Se jodió! Ni qué VIP, ni qué ocho cuartos. ¡Qué hijo de Dios! Cacho, hasta te puedes sacar los zapatos y echar patas ahí, como quieras. Otra ventaja que ustedes pueden tener acá es que pueden hacer el ruido que se les da la gana, sin que el vecino diga algo. ¡Hey! ¡Uy! ¡Le mató! ¡No puede ser! Recién empieza y le mata. ¡Spoiler alert! En verdad, o sea, yo puedo estar hablando normalmente y la gente no me va a escuchar. ¡Me escuchan algo de lo que estoy diciendo! Y caché, o sea, nosotros estamos aquí yendo full ventajas. O sea, en el caso que esté demasiado alto. O sea, le bajas, mijo. O sea, no, no te compliques la vida. Con respecto a la comida, aquí ustedes tienen dos opciones. Una dentro del cine venden unas papi tux, bien chévere. Muchas gracias. Vaya ahí, vaya ahí. Por si acaso, habían tres opciones de cajas. Una cajita de 3, 6 y 11. Nosotros obviamente pedimos la de 11. Vendemos papitas tipo Pringles. ¿Pringles? ¿O Pringles? Habemos bebidas, habemos chocolates, una cosa que no sé qué es, gomitas, oreo, manicho y snicker. Hasta creo que te avanzan para cuatro. Sí, o para dos. Papita, mija. Yo que me dedico a hacer contenido, en realidad valoro todo esto. Por si acaso, para las personas amantes del canguil. También hay canguil. Pero por si acaso, tú no te tienes que acercar como para pedir el canguil. Ya te voy a mostrar la forma que es súper chévere como para que tú pidas, porque todo es servicio al auto. Vendrán a hacer el gasto a la vez y del canguil. Y por si acaso, si tú eres de las personas que se preocupa o que va a cada rato al baño, también tienen baño. Ahora sí. La segunda forma que ustedes muchachos pueden pedir comida, es por este código QR. Esta autosina está conectada con la plaza de food trucks, que es una de las más famosas de Quito. Donde tienen Burger King, sushi, fideos, crepes, cafecito. Mijo, ¿qué será? Incluso hasta aquí te dicen, parquea, pide, come en el auto. Como para que ni siquiera tengas que salir. Probemos, no sabemos si será fácil o no. Funciona como remito.com, te lleva directamente al WhatsApp. Si o qué, es válido. También funciona. Bien está. Canguilito sabor a chicle. Como para que te pegas una mochita después. Quisiera yo estar aquí con mi pelada. No tienes pelada. Verga. Pero bueno, vamos a pedir algo. Vamos a saber qué tan rápido es. Porque está buena la película y no nos queremos perder ni un segundo. Ya hubiese querido yo que en los cines convencionales tengan ese servicio. Felicitar de Toro de una buena fritada. Creo que no hay fritadas, así que ya nada. Gracias por comunicarte. Te mandan directamente el link de cada uno. Remito.com es mucho más directo. Este ya nos estamos demorando. Hola, quiero ordenar. Estoy en el parqueadero número cuarto auto a mano izquierda. Ahora que me pongo a pensar. Cine con sushi. U la la. Ah, no se salió. Eso te salió fingidado, mijo. U la la. Para las personas que les gusta el sushi, pues. El sushi. El sushi sería espectacular aquí. Todo por la anécdota. Todo por la anécdota, exacto. No estás o pégate par papas, mijo. No sé si nos cobren envío, la verdad. No, no pierdes. Pero pidamos. Vamos, 15 bocaditos. WhatsApp es del futuro, muchachos. Así que si su negocio quiere vender a través de WhatsApp, así como esto, vayan a registrarse a remito.com. No sé si el pago será en efectivo o tal vez se pueda con tarjeta, no sé. Estamos documentando todo esto para ustedes, champs. Papita. Qué loco. También puede ser por tarjeta. Bueno, ahora sí ya pedimos. Mi año corre tiempo. En 15 minutos dijeron que iba a estar la comida. O sea, pero hasta eso, algo que me causa full curiosidad es saber si las personas de atrás pueden ver normalmente. Creo que pude haber salido. O sea, ¿qué les diré? Sí se ve, pero creo que va a depender muchísimo del auto. Pero creo que dependiendo del auto, ¿se vería bien o mal? Lo que me parece ventajoso de estar en un auto es que si tú tienes vidrios polarizados, podrías hacer cosillas que no te permitían hacer en el cine convencional. Pero bueno, lo que hagas en tu auto va a depender de ti. Pero solo imagina esto. Tú y yo, aquí, comiendo sushi. Pero ¿sabes qué? Te me fresea. Qué bobesi. Ya llegó el sushi. 17 minutos. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Ahí estoy. Aquí el cliente. Muchas gracias. Es un trazo pedido. Muchas gracias. La orden. No cobran servicio a domicilio. Y aquí te dan el cambio en una fundita. ¡Qué bacano! Esto sí es súper loco. Comer sushi en un autocine. Cosas únicas que pasan solamente en Ecuador. ¡Aganelo, amigo! ¡Aganelo! Por si acaso, para las personas que estén interesadas, costo de los 15 rollitos, 6,90. Definitivamente, qué buena decisión el sushi para ver en el cine. Estos son los momentos que voy a recordar toda mi vida. A la próxima, sí, pues, ya le traigo a mi novia, pero... No tienen novia. Estoy tratando de vivir la experiencia al máximo como para que ustedes lo sientan tan cercano a mí, como para que se animen a hacerlo. Que, por cierto, si ustedes al momento de comprar, en el link que les voy a dejar en la descripción, ponen el código ELCHAMP, ¡les van a dar descuento! Así que para las personas que vengan, no se olviden, solamente va a ser en compras en línea, ponen el código ELCHAMP y listo, tienen el descuento. Ahora que ustedes tengan por lo menos un descuentito. Si te pones a pensar muy bien, ¿a qué sería un lugar perfecto para jugar manitos calientes? Solo piénsalo. Autocine, calefacción, una galletita, tú y yo, no sé, piénsalo. ¡Te chupo la crema! Una recomendación, de vez en cuando prende el auto, por si acaso, la batería, porque como funciona con la radio, entonces, no vale que tampoco arriesgues la batería de tu auto. Listo me abrazo, mija. Sale. ¿Saben? Ahora que me doy cuenta, yo era una de las personas que odiaba que estén pateando el asiento de atrás en el cine. No sé la costumbre de la gente de patear. Había un espacio tremendo, pero hoy pateaba. Pero aquí sí, todo fresh. Si quieres te pateo, mija. ¡Ya se acabó! ¡Puro champion! Bueno muchachos, qué emoción, esta experiencia así súper loca. La verdad me gustó muchísimo, porque es algo totalmente distinto, algo que jamás he vivido, o he tenido una experiencia similar. Me encanta que haya esta clase de emprendimientos, porque es una evolución más a lo que nos tenemos que acostumbrar, sí o sí. Espero que no te hagas del vivo y traigas tu propia comida, porque aquí apoyas a muchas familias, apoyas a muchas industrias. Y si por si acaso, tú eres una de las personas que le gusta fumar, que le gusta el traguichi, eso no puedes hacer aquí, lastimosamente. Pero no importa, la cosa es que tú vivas esta experiencia totalmente única y distinta. Así que con esto muchachos, yo creo que podemos terminar el video con un ¡Viva Ecuador! ¡Viva estos emprendimientos que son súper locos! ¡Viva el autocine! Que ahora sí, ya puedo morir en paz diciendo que vi un autocine. No se olviden de que si ustedes van a comprar las entradas, el link en la descripción con el código ELCHAMP. Y ya, así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. En este caso de la industria del cine, evolucionó al autocine, porque sí está súper chévere, me encantó, disfruté. Y bueno, ya que yo no vine en auto, creo que me toca regresarme a patar. Oye, mijo, ¿me llevas? Y él a tu novia. ¡Chuch!